Procurade, procurade, procurade moderade, varones salirán mía, que si no providen mía, torrade, 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 madorrade, de repente eran dichiaradas, dichiaradas, dichiaradas de esta guerra, contralde de la prepotencia, ¡es con mi atada, vañada, vañada! ¡Es con mi atada, vañada, 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 vañada! ¡Es con mi atada, veñada, vañada, vañada! ¡Sú fok la mancare, mas barone, pero barone, barone, pero, barone, barone, de repente eran diganías, la lena, dírada, vos veredo, ápí, ladalabinada! Mirada a que son ascendente, contralde, político fuoco, Mirade que no es el juego, quizá cosa anda verá Mirade quizá traer al minetano temporales Gente cosita la mala, gente cosita la mala La gente cosita la mala, escoltate, no, escoltate Escoltate, no, que es mía, ma procurate, procurate Ma procurate moderate, barones, no, y barones, barones No, a preta da disprone, asciugo per un ronzino Si no, in mezzo cammino, si arrempella d'ampurado Mi schia l'anzo e cansado e non devo di più Finalmente, finalmente, finalmente Finalmente, 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 finalmente Si no, si no, si no, in mezzo cammino, si no, in mezzo cammino La prova camisa de lera de tale otoroniente, esclavada eternamente, tanta espopulación y miliardas de personas. Serviría unirán, un povero genero humano, un povero genero humano, povero genero humano. La prova camisa de lera de tale otoroniente, esclavada eternamente, tanta espopulación y miliardas de personas. Gracias. 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 Gracias.